Bienvenido, Capitán. Las naves están muy restriccidas, las naves están muy restriccidas. Explicit rewards. Ok, vamos a ganar premios exclusivos. Si puedo... I move normally, me voy normalmente. How can I fly? I got a lot of tanks, me voy a buscar a 7. Ok, so... Here should be... Here is that. Oh, oh, okay. I fell. So, let's use it. Should be... I have to start here. It's... There is that. Ah, ok. Perfectly, it's just too loud. Let me try to move further from this. This is too loud. Me moví un poquito más después de eso porque estoy muy alto. So, let's move. ¿Qué vamos ahora acá? Oh, oh, oh. Ok, so it's already easier. I'm falling into space. It's a bit late. It's a bit late to tell me that I don't fall into the outer space. Ok, I think I see a ramp. But, ok. I'm not... I'm not in the space yet. I don't understand in the space. Ok. So, ah... Ah, ok. It's a... I think I'm in the engine. I think I'm in the engine. Look at the motors. Oh, oh. Ah, ok. There should be a door. There's a door. There's a door. Ah, there's a door. Ah, there's a door. Ah, open up. I'm right. I want to go. Oh, oh. Oh, this is a hole to space. It's a manual del espacio. Ok. Oh, oh, oh. I think I did everything wrong. I think I did everything wrong. I think I did everything wrong. There should be a door. There's a door. There's a door. Oh, oh. Yes, I'm in the... I'm in the engine. I'm in the engine. I'm in the engine. I'm in the engine. I'm coming to help. Ok. Can I enter the engine? I think that's how I came out. I think this is how I'm going to go. Ah. Ok. I think it's lava. I will gotta kill me. To kill me. Posting me to keer. Oh thing can I tap away? Oh no. No. No, I'm gone. Am I going to move置? I'm going to be a lie. I'm going to... I don't know how I came out of it. Okay, it's 6ier. I think it's 6ier I've kept a race. I've been bolts of the space. I've been there. Since I'm in the engine. It's 23MOTORS. I didn't take my brakes on... Can I? This is... How did you go? Oh, ok. El borde no existe. No existe la pared. Ok, I hear... I hear something. ¿Es quecho algo? Ok, this is the hardest mission ever. Starting the mission. Iniciar la misión es la misión más difícil en el historial. Ok. Oh, oh. I hear something. ¿Qué con algo? Oh, no. Oh, no. Oh, no. Oh, no. ¿Está de morir? Ah, ok. ¿Está el cabel? Ah, pero no. Hola. Ah, eh, hello. Ah, has a scariciter la nave. He has allowed to use it. Ah, si le prometen usarlas. ¡Dale! ¡Oh, no! Oh, un tiro está aquí abajo. Oh, no. Ok, this is... I have to... I'm going to... I'm going to climb this top. I'm going to climb this, ah, just to be in a higher place. Sí, para estar a un lugar más alto. Ok. So... Ah, yes, I've been up to jump. ¿Por qué tengo que saltar? tengo que darme una pierna este pierna no existe, pero no existe creo que hay una pierna ahí está hay una pierna para que el pierna voy a intentar saltar voy a intentar saltar voy a intentar saltarse voy a ir voy a ir Voy a ir, voy, voy a ir, voy a ir. Creo que tengo un limitado, creo que tengo un limitado. Estoy llegando, creo que estoy entrando. Oh no, esto es el problema, esto es lo peor. ¿Cómo? ¿Todo el estar si te entro la nave? Oh, está en el juego de blitzes en el juego. Sí, no tengo la espalda, no tengo la espalda. ¿Por qué siempre me pasa esto? Encuentro todas las espalda, I find all the glitches. Encuentro todas las espalda. Can you see them? I don't know. Oh, there you are. How can I come? How can I come? How did I come? I don't know how I came out of the world. I don't know how I came out of the world. It's the wall, everyone. I'm in the wall. It's the wall. Oh no. So sorry. I ended up ruining it. Lo voy a ruinar. Pues I'm divorced. Soy lo peor que hay. Oh no. Ok, we should send this to... No más Sky developer team, so they solved it. Can you back up out the glitch? I don't know, I don't know. No sé, no sé. Dice que se me puede salir del... Ah, el problema es que no sé cómo me llegué a parar aquí. Ok, no hay que... Aquí no puedo volar. Ok, I keep playing. Sigo volando. Ok, I'm trying to... To go somewhere. Trato de ir a algún lugar. But... The plane... The Starship doesn't exist. No existe el avión. The Starship doesn't exist. 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 ¿Qué pasó? We continue. Continuar con B. Ok, yes. But how do I enter the... 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 I'm outside. I'm checking the engines. ¿Qué chicas los motores? I don't know how... El... 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 Ok. I see, I see, I see. Maybe I can go off... ¿Puedo subir? I can go off... Ok. What happens if I die? ¿Qué pasa si me muero? I'm responding in the ship. ¿Vuelvo? Parece la nave? Uh oh. Oh no! Ok. So, there's the key at the door. Leven a la puerta, so I can go in. ¿Para qué puede entrar? This is the hardest ever. You don't know if you see just stop it! Ok... Ay 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 ay. Ok. Ok... Ah ay ay ay. Ay ay ay. ¡Vamos a intentar ayudarme! ¡No puedo! Ok, vamos a ver si puedo pasar... No, no puedo. El problema es que puedo jugar. Puedo jugar siempre, chicos. No puedo jugar para siempre. Solo cuando tengo el glitch, solo pasando el glitch, puedo jugar. Voy a intentar enterar el azul. Voy a intentar enterar el azul. Ok, pero tengo que ir en un lugar. Debería ser una sola pasada, ¿ok? Aquí voy, aquí voy, aquí. ¡Ay, me estoy invitado adentro! Tengo que entrar como un starship. Tengo que entrar como la nave. El problema es que está demasiado alto. El problema es que está muy alto. Esto no es meant de suceder. No sé si supone que se pase. Ok. Tengo un límite de nuevo. Otra vez tengo el limitado. Así que estoy en la pared. Pero no puedo pasar el azul. No puedo pasar el azul. Ok. Me dame una primera vez la panegucia. Ok, yo veo una pared. Tengo un camino. Yo veo una pared. No me acuerdo. A ver, estaba como... Es como un skybox. Era como un... Y ahí me lo puse. Yo caminé ese ya y... Y ahí empezó esto. Entonces, ¿cómo puedo estar? Quiero respaldar. Quiero aparecer. No quiero perder el tiempo allí. Quiero poner un poquito de tiempo. A ver, se me está, te ven, hello, hello, can you see me, puedes ver, or maybe I'm invisible, tal vez sea invisible, hello, 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 ok, he maté, sí te maté, ok, I want to try to follow, voy a intentar seguirlo, oh no, oh, it's fine, oh, it's just in games, siempre en una de las calles de los juegos, why this happens to me, por qué me tiene que pasar esto, ay no, I can't, it's too high, it's too high, it's too high, I can't, no puedo, let me see, I need a better player, is this a volador mejor, ok, I mean, it's a night, no, no, I need to die, I need to die, I need to respond, no, can I appear, this is really cool, this is my trail, ok, I want to turn the box, I can't respond in the starship, I can't appear in the starship, can I appear in the sky, ok, as you see, I'm not, I'm not pulling, no estoy cayendo, ok, I'm falling, ok, I'm falling, ok, I'm falling, ok, I'm falling, ok, I don't even know where I am, wasn't estoy, ok, I'm still in the ship, is it, I know, left support, ok, ok, yes, very good today, vamos a morir, that's great, it's genial, that's what we wanted, it's what we wanted, it's what we wanted, we're going to die before starting the mission, vamos a morir, antes de iniciar la mission, ah? ok, so, let me respond, vamos a aparecer, so, sorry, had to do it, let me cast it out,